Hay en tus ojos la luz El camino que me lleva Soy feliz recordando tu amor Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber Pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz Que tus labios me besen Ese beso poner Las cosas más lindas que tiene el amor Por bien te hizo Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las dices En la vida Si todo el mundo se canta ¿Por qué no cantarte Dios? Por bien te hizo Dios tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las dices En la vida Todo el mundo se canta ¿Por qué no cantarte Dios? ¿Por qué no cantarte? ¿Por qué no cantarte Dios? Gracias.